IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy viernes, 12 de agosto de 2022. Prohibiciones policiales se extienden a otros sacerdotes católicos, mientras Monseñor Rolando Álvarez sigue cautivo. Mientras Monseñor Rolando Álvarez cumplió el jueves ocho días de encierro en la curia arzobispal de Matagalpa, el sacerdote Aníbal Manzanares, de la parroquia San José, ubicada en el municipio de Terrabona, fue advertido por la Policía Nacional que tiene prohibido realizar actividades fuera de la iglesia. Mis buenos amigos y hermanos, solamente notificarles que la policía esta mañana me ha notificado, que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando, dijo Manzanares en un mensaje grabado el miércoles. La comunidad eclesiástica de Terrabona, ubicada a unos 73 kilómetros al norte de Managua, pertenece a la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo, Rolando Álvarez, sigue sitiado por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar grupos violentos. 1.897 agresiones contra defensoras en primer semestre del año, según IM Defensoras El cuerpo de la activista Camila Boloco fue encontrado siete días después de su muerte y en estado de descomposición en su departamento de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y el hallazgo fue reportado el 3 de junio de 2022. El caso que causó conmoción tanto en México como en Chile, de donde era originaria, pone en evidencia los ataques que sufren los defensores de derechos humanos en la región mesoamericana. Camila vivía en México, pero era parte del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y Transvestis de Chile. Su asesinato es parte de las 209 agresiones reportadas en el mes de junio por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM Defensoras, organizaciones que destaca en ese mes un incremento de las agresiones contra grupos de defensoras y sus organizaciones. Boloco era defensora de los derechos de personas transgénero y en vida a través de sus redes sociales demostró estar comprometida más que nada con apoyar a toda la comunidad LGBTIQ+. Tiendas de conveniencia en Nicaragua promueven el uso de mascarillas de forma opcional Las tiendas de conveniencias AMPM anunciaron que sus sucursales ubicadas en diferentes partes de Nicaragua promoverán el uso de mascarillas de forma opcional y no obligatorias como parte de nuevas medidas en relaciones a nuevas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS. Considerando que después de dos años de esfuerzo cumpliendo nuestro protocolo interno para enfrentar la COVID-19 y que la situación actual es estable, de acuerdo con la OMS, el uso de mascarillas es requerido únicamente en personas que estén al cuidado de pacientes con sospecha de infección por COVID-19, señaló AMPM en sus redes sociales. Administradores señalaron que pensando en el bienestar y calidad de vida, sus colaboradores y clientes han tomado la decisión que a partir del 8 de agosto de 2022, la medida sanitaria de uso de mascarillas será de forma opcional dentro de las tiendas. Para estas y otras informaciones recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.